Muy buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada Dos tizones humeantes Y dile, ten cuidado, pero no te asustes No tengas miedo ni te acobardes Por eso dos tizones humeantes Recín con sus sirios y el hijo de remalías Que están ardiendo con furol Isaías 7, 4 Judá se hundió en la idolatría y el paganismo Había injusticia en los tribunales Los gobernantes se dedicaban al placer y las ganancias personales Predominaba la codicia y el vicio Algunos mantenían las formas exteriores de la religión Pero sin su poder en sus vidas Las tiernas súplicas de Isaías dirigidas a Budá Son aplicables hoy La desobediencia de Acás atrajo la ira de Dios Y el pueblo fue entregado a turbación, espanto y burla Una alianza se había formado en contra de ellos Recín y Peca Vendrían para destruirlos y establecer un nuevo gobierno El rey Acás y el pueblo se llenaron de terror En tales circunstancias Dios envió a Isaías con un mensaje alentador Pero Acás prefirió la ayuda humana sobre la divina Cuánto dolor y cuántos miedos Nos evitaríamos si confiáramos más en Dios que en los hombres Después de comprar mi boleto para viajar a Estados Unidos Me enteré de lo que había sucedido con las Torres Semelas en Nueva York No podía cancelar Tenía el permiso Ya habíamos alquilado la casa Mis hijas estaban inscritas en un internado adventistas Oré y abrí mi Biblia Y me encontré con el texto de hoy Comparé las torres recién caídas Con los dos tizones humeantes Llegué al aeropuerto de Nueva York Y me reuní con mis amigos Había mucho dolor y pérdida Prediqué el sábado y ofrecí consejería gratuita Entendí que Dios tenía un propósito para mí en este país La expresión dos tizones humeantes Era despectiva para disipar el miedo de Acás Y motivarlo a confiar en Dios El profeta Isaías llevó un mensaje de esperanza En medio de una crisis por la desobediencia a Dios No debemos desperdiciar la oportunidad alguna De cumplir actos de misericordia De tierna prevención y cortesía cristianas En favor de los cargados y oprimidos Si nos es imposible hacer más Podemos dirigir palabras de aliento y esperanza A los que no conocen a Dios Y a quienes podemos alcanzar con más facilidad Mediante la simpatía y el amor Ricas y abundantes son las promesas hechas A los que se mantienen alerta Para ver las oportunidades de infundir gozo y bendición En la vida ajena ¿Cuáles son tus dos mayores miedos? No son sino dos tizones humeantes Que el Señor te bendiga En este nuevo día y siempre Feliz día